Amigos, estas son sus noticias por la mañana, donde quiero hacer una actualización sobre el segundo paquete de estímulo económico, ya que el día de ayer nos sorprendió a todas las personas aquí en Estados Unidos. También quiero hacer una actualización sobre su desempleo. Díganme en este momento ustedes, amigos, cuántas semanas les han depositado por desempleo y de dónde lo miran, porque tengo esa curiosidad. Y también, amigos, les quiero presentar programas que en este momento ustedes pueden marcarles para que les puedan ayudar en cualquier cosa que ustedes ocupen ayuda. Les recomiendo que se queden hasta el final para que no se vayan a perder toda esta información que les traigo el día de hoy. Amigos, no se olviden que vamos a tener una rifa de mil dólares en este canal al momento que lleguemos a 100 mil suscriptores. Lo único que tienen que hacer es suscribirse, prender esa campanita, denle un grande like, que trata de llegar a 5 mil likes a este video. Se los agradecería muchísimo. Y ya dicho eso, amigos, quinos a los temas de hoy. Antes de que se me olvide, muchos saludos a Sunny Rosa, Maribel Sotelo, Aquilino Vázquez y a Misael Arevalo, ya que fueron las primeras personas que comentaron en el video anterior. Y bueno, ya empezando con el segundo paquete de estímulo económico. Como se los mencioné ayer brevemente, fue algo que nos sorprendió a todos nosotros aquí en Estados Unidos por las declaraciones que dio el presidente Donald Trump. Pero antes de que les diga lo que dijo el presidente Donald Trump, lo que me sorprendió mucho fue que por la mañana, Jerome Powell, si no saben quién es Jerome Powell, Jerome Powell es el jefe de la Reserva Federal. Básicamente es donde trabaja, bueno, él es uno de las personas muy, muy importantes porque son los que manejan el dinero aquí en Estados Unidos en la Reserva Federal. Entonces, Jerome Powell es una persona muy, muy importante. Jerome Powell se los ha venido diciendo a los demócratas y los republicanos que se ocupa más estímulo para que ayude la economía, ayude a las pequeñas empresas y también ayude a las personas una vez más. Jerome Powell siempre ha dicho yo no me puedo meter en estas negociaciones. Los republicanos y los demócratas es su responsabilidad y es su trabajo de ellos de llegar a un acuerdo. Pero siempre ha dicho Jerome Powell, yo le recomiendo que se ocupa más ayuda. El dinero no es cuestión, no se preocupen cuánta cantidad ocupa, nosotros lo tenemos, pero no más lleguen a un acuerdo. Lamentablemente los demócratas y republicanos siempre, bueno, nunca han llegado a un acuerdo para este segundo paquete de estímulo económico. Lo que me sorprendió mucho fue el día de ayer, antes de que Donald Trump saliera a decir que ya paren las negociaciones, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal o el jefe, él dijo por la mañana diciendo que se ocupa un nuevo paquete de estímulo económico para que pueda estimular una vez más la economía. Entonces lo que me sorprendió fue que él dijo eso en la mañana y unas horas después de cuando dijo eso, el presidente Donald Trump salió por Twitter, como sabemos se mantiene muy, muy activo en su cuenta de Twitter, diciendo que ya pararan todas las negociaciones que tenían con los demócratas oficialmente y que no van a llegar a negociar una vez más o a pasar un próximo paquete de estímulo económico hasta después de las elecciones. Y es lo que ha dicho Donald Trump hasta que pasen las elecciones y él venga ganando una vez más. Básicamente lo que dijo Donald Trump en su tweet dice que los demócratas no quisieron llegar a un acuerdo diciendo que ellos querían 2.2, 2.4 trillones de dólares y no aceptaron lo que estaba sobre la mesa de parte de los republicanos del paquete de estímulo que ellos pusieron sobre la mesa de 1.6 trillones de dólares. Básicamente no llegaron a un acuerdo o a negociar en estas negociaciones por una cosa no más. Y viene siendo los gobiernos estatales y locales, los fondos que se les iba a mandar al gobierno estatal y local aquí en Estados Unidos. Lo que les confundió a muchas personas fue el tweet que había mandado el presidente Donald Trump hace unos días el sábado. Donald Trump en este tweet dice, Nuestro excelente Estados Unidos quiere y necesita estímulo, trabajar juntos y hacerlo. Básicamente diciéndole a los republicanos y a los demócratas que ya dejen todo al lado y trabajen y ya pasen un paquete de estímulo económico. Y eso confundió a muchas personas porque el día de ayer, como se los mencioné en la tarde, básicamente ya dijo Donald Trump que paren todo, que ya no pase nada en este momento. Los demócratas no quisieron hacerlo y que se esperen hasta noviembre. Y cuando el presidente Donald Trump anunció eso, por su cuenta de Twitter, Nancy Pelosi salió y dijo lo siguiente. Hoy, una vez más, el presidente Donald Trump mostró sus verdaderos colores. Es ponerse primero a expensas del país con total de complicidad de los diputados republicanos al Congreso, dijo en un comunicado. Díganme en este momento, amigos, qué es lo que opinan ustedes. Ustedes piensan que en este momento los republicanos tienen la culpa, los demócratas tienen la culpa o los dos partidos tienen la culpa. Díganme en los comentarios porque tengo esa curiosidad. Bueno, amigos, con ese anuncio que hizo el presidente Donald Trump, como has dicho, nos sorprendió a todos. Todos sí bajaron las bolsas de valores aquí en Estados Unidos con ese tweet que mandó el día de ayer. Y por otra parte, amigos, yo sé que muchas personas se están preguntando entonces qué va a pasar con el desempleo, qué va a pasar con los cheques de estímulo, qué va a pasar con las ayudas para las pequeñas empresas. Pero bueno, ya en este momento lo único que se sabe el día de hoy, martes, es que es hasta noviembre, ¿verdad? Tenemos que esperar un mes más hasta que empiecen a negociar una vez más. Pero muchos están diciendo que Donald Trump es posible que esto lo ha dicho por una estrategia para que los demócratas bajen más la cantidad que ellos quieren para ese paquete de estímulo económico. No les puedo garantizar que eso es un plan del presidente Donald Trump. Muchas personas dicen que es muy posible, que es una táctica para que vengan bajando y para que aprueben el nuevo paquete de estímulo económico. En este momento solamente hay que esperar aún más. Lamentablemente en este paquete de estímulo económico sí estaba incluido ese cheque de estímulo económico, pero también la extensión del desempleo, ya que muchos de ustedes que están reciendo al nivel federal ya se les vino terminando. Más o menos 32 estados ya se vino cerrando el desempleo. Entonces todos ustedes que no han encontrado trabajo van a estar en limbo en este momento. ¿Por qué? Porque no hay ningún acuerdo. Lamentablemente, amigos, nuestro gobierno en este momento nos está dando la espalda y se están enfocando en ellos mismos primero. Que la verdad sí me ha frustrado las semanas anteriores. En este momento, amigos, sí me deja muy, muy sorprendido lo que acaban de hacer. Entonces, amigos, en este momento muchos de ustedes a lo mejor se están preguntando entonces qué va a pasar con los cheques de estímulo económico de $1,200. En este momento, amigos, no hay ninguna información nueva. Lo único que se había dicho, Edda, es que es posible que el presidente Donald Trump pueda hacer una orden ejecutiva y mandar ese dinero que hay en una cuenta que no se va a venir usando. En este momento no se ha dicho nada. No quiero decirles que sí lo van a venir aprobando porque no hay ninguna información. Ya si lo último, Edda, no se llega a nada, es posible que Donald Trump lo tome a sus manos. Pero en este momento, amigos, no les puedo garantizar eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los voy a dejar nomás. Y ahorita, amigos, les quiero presentar, no me voy a hacer la computadora, les quiero presentar dónde estamos estado por estado con el desempleo. Y después que les presenté el desempleo, les quiero mencionar las ayudas que hay aquí en Estados Unidos sobre los programas que pueden llamarles ustedes en este momento para que les puedan dar más información y ayuda. Así que quédense, no se despeguen y vámonos a la computadora. Bueno, amigos, sobre el desempleo, no hay nada nuevo el día de hoy, pero no más para ustedes que son nuevos, se lo voy a mantener brevemente. Esta lista que ven aquí, amigos, son las listas de los estados y también territorios de Estados Unidos que no están pagando el desempleo en este momento. Entonces póngale pausa para que ustedes puedan mirar si su estado está aquí, más o menos cuándo les van a mandar el dinero y cuántas semanas les van a venir mandando en total. Ok, esta lista que ven aquí, amigos, son los estados que siguen pagando el desempleo. Por eso les traigo estas actualizaciones diariamente, porque sí cambia diariamente, pero no ha cambiado del día de ayer al día de hoy, no cambió nada, ¿verdad? Por lo menos yo no mide nada nuevo. Esta lista, amigos, como se los he mencionado, son los estados que siguen pagando el desempleo. Póngale pausa para que puedan mirar si su estado está aquí, para que puedan mirar cuántas semanas les han mandado y cuántas semanas aún les queda por mandar en esta última línea. Y ya por último, amigos, toda esta lista que está aquí, amigos, son 31 estados, perdón. Bueno, este son los estados que ya se vino cerrando el desempleo por completo. Póngale pausa para que ustedes puedan mirar si su estado está aquí. El último estado que se agregó fue Arkansas y ellos ya se cerró el desempleo. Entonces, amigos, ustedes pueden mirar aquí toda esta lista. Como les he dicho, lamentablemente ya se cerró el desempleo para todos estos estados a nivel federal hasta el próximo paquete de estímulo económico. Pero, como dijo el presidente Donald Trump, las negociaciones han parado en este momento. Amigos, ya en este momento les quiero presentar los programas que les dije a ustedes que ustedes pueden llamarles en este momento para que les puedan ayudar. Nos vamos a ir a la computadora para que puedan mirar toda esa información. Y bueno, amigos, estamos una vez más en esta página. Se llama onberta.com. Repito, onberta.com. Van a empezar con el código postal y aquí va a depender de cada quien. Voy a poner un código postal de los ángeles nomás para darles un pequeño ejemplo. Cuando ustedes lleguen a esta página, amigos, yo sé que se lo mencioné, pero muchos de ustedes me siguieron preguntando. Cuando lleguen a esta página, ya cuando pongan el código postal, les va a decir cuántos programas en total hay dependiendo de ese código postal. Verdad que es algo muy, muy importante. Como aquí ven, más de 5 mil programas hay disponibles. Hay que empezar con los alimentos. Ok, muchos de ustedes me habían preguntado que ocupaban ayuda para los alimentos. Por ejemplo, ¿verdad? Que empezar con la entrega de alimentos. Nomás un ejemplo. Como les he dicho, ya depende de cada quien de ustedes que ayuda ocupan. Cuando ustedes le aprietan a esa ayuda que ustedes están buscando, van a ver aquí, ¿verdad? Por ejemplo, acá arriba dice filtros personales, filtros de programas y elegibilidad por ingreso. Si le aprietan aquí en filtros personales, ustedes ya pueden aquí poner el grupo de edad, pueden poner fuerzas armadas, pueden poner ciudadanía, pueden poner el género general, pueden poner hogar. Yo no les recomiendo. La verdad, amigos, no tienen que poner nada aquí. No más se lo menciono para que vean, para que se puedan filtrar mal los programas. Y ustedes ya le pueden poner más información aquí. Pero yo no les recomiendo que la aprieten ahí. Yo les recomiendo más esta sección aquí, filtros de programas. Por ejemplo, ¿verdad? Como les he dicho, los costos de los programas van a ser, uno, reducidos en precio o van a ser gratis. Si ustedes quieren que sean estos programas gratis, igual, como les he dicho, váyanse aquí, filtros de programas, aprietenle. Y donde dice aquí, costo, ¿verdad? Va a decir gratis o costo reducido. ¿Ok? Si quieren que sea gratis, nomás aprietenle gratis. Póngale filtrar. Y nomás, dale un segundito. Y como ven, ya todos estos programas que van a estar aquí, amigos, que son 27 programas en este código postal. Todos estos programas, amigos, van a ser gratis para las personas que están interesadas. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Que irnos a este programa que está aquí. Dice Basic System Program. Como les he dicho, ya depende de cada quien de ustedes. ¿Verdad? Cuando ustedes se metan aquí, ¿verdad? Aquí va a decir el nombre del programa. Quien básicamente maneja este programa. Les va a decir una pequeña descripción. Los servicios principales. Servicios como para quién son esos servicios. O si quieren toda la información, pónganle aquí donde dice más información. Ya cuando ustedes le pongan más información, le dice la elegibilidad. Disponsibilidad. Descripción del programa. Los idiomas. En este nomás es inglés. Pero mayoría, amigos, también tienen que ofrecer otros idiomas. Pero, por ejemplo, en este solamente es inglés. El costo, como ven, amigos, como lo filtramos es gratis. Les da la página del sitio del internet. Les dice si tienen otras como Facebook, Twitter y todo eso. Le dice dónde está. ¿Verdad? Le dice importante el teléfono. Y también el horario. ¿Ok, amigos? Es algo muy, muy importante. Y bueno, amigos, es toda la información que les tengo por hoy. Si les ha gustado este video, no se olviden de suscribirse. Prendan esa campanita. Denle un grande like. Que llegar a 5,000 likes este video. Se los agradecería muchísimo. Lo único que les pido es que se cuiden. Y nos vemos para el próximo video.